A su constitución, los siete sabios escribían artículos en el periódico El Universal, que se había creado justamente el primero de octubre de 1916. Posteriormente, escribirían el boletín de la Universidad Nacional de México y abrirían también en el escenario un boletín técnico de la universidad. Lo que parecía un mote burlón, los siete sabios, en alusión a los de Grecia, se convirtió en un calificativo de admiración. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente, en Canal 40, Proyecto 40, 21 a 30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.